Muy buenas a todos, voy a preparar, voy a montar en este vídeo el circuito de alumbrado de luces de posición. Vamos a utilizar, es el primer circuito que tenéis que montar en el taller, en las prácticas relacionado con el alumbrado y voy a utilizar un mando convencional sin electrónica de control. Ya lo tengo aquí preparado, es un mando de un Renault F-CENI y bueno, como quiera que esta parte es la de limpia parabrisas y no la vamos a usar, pues me voy a desprender de la parte de alumbrado y me quedo con ella a ver si puedo. Vale, esta me olvido de momento y me quedo con la de luces de posición. Ya le he puesto unas regletas para facilitar, aligerar la labor. Yo lo voy a montar con cuatro bombillas sobre un plafón, esto, el funcionamiento de esto es muy sencillito, ahora lo explico, aunque ya lo expliqué en un vídeo anterior en el circuito de luces de intermitencia. Y vamos a utilizar también un relé. Las luces de posición en este mando, bueno, está un poquito borroso, pero se activan haciendo la primera semivuelta en el extremo del mando. Van a estar encendidas en todo momento las luces de posición por normativa, es decir, que aunque ponga luz de cruce o que ponga luz de intermitencia o largo alcance de carretera, vale, la luz de posición siempre va a estar encendida y la única opción de quitarla es apagando aquí, vale. Lo mismo ocurre si pongo antiniebla delantero o trasero, la luz de posición una vez puesta, la única manera de apagarla es de esta manera. Entonces, el mando que hay aquí dentro, a ver si tengo un rotulador que pinte. Aquí dentro hay un conmutador, vamos a ver, dos, tres, puestos, que bueno, seguramente, ahora lo veremos, tiene cuatro posiciones y este conmutador, en la posición cero de reposo, esta es la posición cero, bueno, le va a entrar, le va a entrar positivo después del fusible, seguramente podemos poner 30 o 15, ya veremos, positivo de directo de batería o de llave de contacto, y en la posición cero, va a estar apagado, en la posición uno, que es esta de aquí, eso sería la posición uno, él va a salir positivo, del dispositivo de luces de exposición y ese positivo se va a mantener cuando yo pase el mando a luz de cruce o luz de carretera corto o largo alcance. De acuerdo, internamente existe esa unión dentro del mando. Nosotros vamos a utilizar un relé, ya lo pinto aquí, con sus terminales 85 y 86 y ese relé va a alimentar a las cuatro gondillas que vamos a utilizar, que yo voy a utilizar vosotros, pues seguramente también cuatro distribuidas en un tablero. Vale, va a llegar positivo procedente del relé de, perdón, del fusible, después de fusible, y va a alimentar a cuatro bombillas en paralelo. Vamos a ver si se ve. Bombilla conectada a masa, negativo, tres y otra más. Bueno, este va a ser el circuito que vamos a montar. Luego habrá otra serie de otros conmutadores y pulsadores que lo iremos viendo en el circuito de luces de cruce, corto alcance y carretera, pero de momento vamos a centrarnos en este. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo en la llave de luces? Pues tengo que buscar una continuidad entre todos sus cables, cuando ponga luces de posición y que se quite cuando quite luces de posición. Para ello, vamos a utilizar el polímetro, como siempre. Venga, ahí está. Vamos a utilizar nuestro polímetro, lo vamos a configurar para medir continuidad, vamos a asegurarnos que pita. Ahí está. Y vamos a poner luces de posición. Eso es. Y vamos, como siempre, buscando esa continuidad. Vamos a ver. Aquí parece que pita. Sí. Bueno, no pita. No, no. Sí. Vale, aquí en esta combinación, sí que pita. Si quito luces de posición, deja de pitar. Muy bien. Pues seguramente el cable grueso rojo sea positivo de entrada y el azul, positivo de entrada después del fusible, y el azul sea el de salida. Vamos a verlo. Yo pongo luces de posición, pongo intermitente, quito intermitente, carretera, cruce, siempre pita. Por lo tanto, yo en función de la posición que adopte el conmutador, es independiente, siempre va a pitar, salvo cuando lo he apagado. Vale, pues ya tengo, probablemente, seguramente, el rojo grueso, entrada de positivo, y azul y naranja, salida de positivo de luces de posición. Voy a marcarlo con cinta de carrocero. Venga, ya lo tengo marcado. Positivo procedente de fusible, entrada llave de luces, y cuando ponga luces de posición, saldrá por el azul y naranja, positivo de luz de posición. Este positivo de luz de posición, como vemos, va a parar a un relé. 85-86. No recuerdo cuál de los dos es positivo o negativo. No tiene polaridad. El relé va a funcionar de todas maneras. Venga, voy a hacer las conexiones. Voy a utilizar un fusible aéreo. Vosotros tendréis que utilizar una caja de fusibles de un vehículo real. Venga, entonces, el directo, bueno, de batería, pasa por fusible, y de fusible viene a entrada de llave de luces, que será el positivo. Vale, positivo de batería, entrada llave de luces, y la salida, la salida de la llave de luces, lo mando a 85. Miramos en nuestro relé, termina el 85, hacemos un cablecito, a ver, 85, y conectamos 85 a positivo de luz de posición. El 86 es negativo. Cojo otro cable, un terminal facto, y me lo llevo 86. Vale, este cablecito va a ser negativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos este terminal en el relé, este de aquí, de entrada de la corriente grande, se llama 30, y la salida 87. Venga, pues me busco un cable que vaya del terminal 30, este de aquí, al del 30, me viene a fusible, después de fusible, puedo ponerlo aquí perfectamente. Venga, del 30, que es este, puedo ponerlo, o sea, tengo que ponerlo a después de fusible. Vale, ya tengo el 30, ahora me falta el 87, este de aquí, que viene a positivo de todas las luces de posición. Vale, como hemos dicho, yo voy a utilizar un plafón. Vosotros tendréis que utilizar por lo menos cuatro bombillas en los cuatro extremos del tablero. El plafón es muy sencillito, tiene la chapa está metálica. Este es un piloto trasero de un vehículo. La chapa metálica esta es la masa y va a parar a todas las bombillas, ¿de acuerdo? Entonces, me basta con buscar la masa, esto ya lo vimos en otro vídeo de luces de intermitencia, que es este de aquí. Vale, entonces este cable que sale de aquí me lo voy a llevar a negativo, conjuntamente con el negativo del relé. Y el resto de los cables que salen son positivos de cada una de las bombillas. Como están todos los positivos en paralelo, lo que voy a hacer es puentearlos, unirlos, ¿vale? Y llevarlo al terminar 87 del relé. Terminar 87 del relé. Venga, me cojo un cable con un facton y me lo llevo al 87 del 87, me lo llevo a todos los positivos de las bombillas. Vale, pues voy a ponerlo en este mismo y ahora puenteo todo. Venga, pues ya tengo todas las conexiones hechas, todos los positivos, todos los negativos. Me queda que unir, bueno, voy a tomar con un cocodrilo. Tenemos negativos, los negativos de bombilla, que es este cable de aquí. Y negativo tengo el 86 del relé. Son estos dos, ¿vale? Con un cocodrilo los pincho y allí también en batería. Obviamente esto en el tablero me lo tendréis que dejar mucho más curioso. Yo simplemente estoy explicando el circuito de luces de posición. Es muy, muy importante que no os empeñéis en introducir negativo a la llave de luces. A la llave de luces no entra negativo por ningún cable. En este caso, si tuviese electrónica de control o algún alumbrado, algún testigo, algún piloto, sí. Pero en este caso no ponerle negativo. Perdonad que insista en esto, pero es que os conozco. Vale, y como positivo, pues tengo el que hay procedente de fusible. El fusible lo tengo aquí, que viene a parar después de fusibles este. Yo tengo que conectar el positivo de fusible a la batería. Fijaos que no hay más positivo nada más que este de aquí. El 30 es el único positivo que hay en este circuito. Pues lo conecto a mi batería y vamos a ver qué ocurre. Vale, se han encendido las cuatro luces que habíamos conectado. Si ahora apago luces de posición, las bombillas se apagan. Si lo enciendo, se enciende. Si pongo luz de cruce, también permanece encendida. Si pongo intermitencia para un lado, para el otro. Si pongo largas, ráfagas, antiniebla. Vale, las luces de posición siempre están encendidas, salvo que conmute hacia apagar. Venga, tenéis que hacer en este caso dos, bueno, no sé cuántas medidas, habría que mirarlo. Ya os lo explicaré, pero que voy a hacer aquí una medida muy importante, que es la medida de la corriente. Vale, tenéis que medir la medida de la corriente, la corriente que atraviesa el relé, por lo menos. Y una de las bombillas. Pero bueno, aquí a mí lo que me interesa es que veáis cómo voy a medir esta corriente. Porque no os acordáis si os cargáis el polímetro. Para medir corriente, configuro el polímetro. Intensidad, en este caso 10 amperios, máxima escala. Y tengo que abrir el circuito. Si voy a medir la corriente que atraviesa la bobina. Abro, por ejemplo, en el 85 o en el 86, donde queráis, es lo mismo. Vale, y donde he abierto, tengo que cerrar con mi polímetro. Vale, voy a encender la luz de posición. Lógicamente, si no, no hay paso de corriente. Y cierro con mi polímetro. Vamos a ver. Donde he abierto, cierro. Y veis que me está marcando 120 miliamperios. Vale, este sería el consumo de la bobina, de la bobina, de la bobina del relé. Si queremos medir, vamos a ver, voy a montarlo. El consumo, por ejemplo, de todas las bombillas. Pues abro en el 30 o aquí, en el 30 aquí, a la entrada del relé o en el 87. Es indistinto. Venga. Voy a medirlo. Esto sería el consumo de todas las bombillas. Vale. 5,16, 5,13 amperios. Si le doy la vuelta, pues marcará en positivo. Vale. Ahí lo tenéis, positivo. 5,16. Hay que hacer alguna medida más, pero esto ya lo veis en la documentación que os voy a entregar. Tendréis que hacer un vídeo, muy cortito, donde se enciende y se apaga. Y como hacéis las medidas, explicarme el circuito y me lo mandáis. Nada más. Nos vemos en el circuito de luces de cruce, en la corto alcance. No.